Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te vaya bien. Y mientras esté soleado allá, recuérdate de nosotros acá. Un poco, ¿verdad? Aunque sea en pote, algo, no sé. Algo, ¿verdad? Ya estamos sospechosos, ¿eh, Karen? Yo te bendecimos, que te vaya bien. Vamos a estar orando por vos al final. Eso es. Y también vamos a estar orando por esta pareja. Recién llegan ustedes. Karen va saliendo, ustedes vienen llegando. También le queremos bendecir. Vamos a estar orando por ellos al final, antes de salir, ¿ok? Bien, los invito en esta mañana al libro de Mateo, el capítulo 6. En esta mañana quiero hablar de Hablando con Dios. Primero le presentamos el tema acerca de Dios. Hablamos de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Después estuvimos hablando de Jesucristo. La obra de Cristo. Pero ahora quiero entrar en una de las enseñanzas de Jesucristo. Y esto se encuentra en el capítulo 6 de Mateo. Bien. ¿Cuántos bebieron café? ¿Ya comieron sus arepas esta mañana? Ok. ¿Está bien? Porque vamos dos horas de estudio ahora. A la hora. Mateo capítulo 6, el verso 5. También está acá. Voy a leer el verso 5. Y cuando ores, no seas, no seas. Ahora este es Jesús hablando. No seas como los hipócritas. Qué pesado eso, ¿no? Esa conversación como inicia, ¿no? Porque ellos. Aquí Jesús está dando la definición a esta palabra de hipócrita. Y observemos. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Entonces, me parece que Jesús está dándole definición a esta palabra hipocresía. Que ellos se están comportando de una manera, ¿no es cierto? Ellos quieren que la gente lo vea públicamente. Para que el concepto del que lo vea, llegue a una conclusión. Oh, qué espiritual es vos. ¿Cómo te gusta orar? ¿Estamos? So, Jesús dice, no seas como ellos. No te comportes, amados. No hagas las cosas para que la gente te vea. O la gente te aplauda. O la gente crea algo de vos. Que en realidad no lo es. ¿Estamos? So, ahí empezamos. So, Jesús habla de la motivación. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué me motiva? Cuando yo hago lo que hago, ¿cuál es la motivación? Y entonces, el mundo se está diciendo la motivación incorrecta. No debemos de ser de esta manera. Porque si nos comportamos así, Dios lo ve de una manera, no importa cómo la gente lo vea. ¿Estamos? Pasamos al verso 6. Más bien, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en lo público. ¿Ok? So, yo veo aquí privacidad, intimidad. ¿Ok? Yo veo, ahora Cristo me está presentando la motivación correcta. En cuanto a este asunto de orar, y quiero mantenerme dentro del contexto de la oración, y me voy a detener ahí. Orar es ¿Qué? Bien, hablar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hablamos durante el día? No con Dios, hablamos con mucha gente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y gracias a Dios, ¿no es cierto? Que ahora tenemos estas ofertas de celulares sin límite. ¿Ustedes se recuerdan los años que tenía X cantidad de minutos? Bueno, yo sé que por mi parte siempre pagábamos más porque pasábamos los minutos que nos daban. ¿Verdad que sí? Yo no sé quién se inventó eso sin límite, pero eso fue una maravilla de Dios. En otras palabras, nosotros los seres humanos podemos hablar. Al hablar no es difícil. Pero hago la pregunta, ¿por qué cuando hablamos de oración algunas personas sienten algo complicado? Y yo quiero entrar en eso esta mañana. ¿Ok? Porque Jesús nos dice lo que no debemos de hacer, pero entonces nos presenta cómo lo debemos de hacer. yo pienso que Él dice busca un aposento. La manera que yo entiendo esto es privacidad, intimidad. Para mí la oración es un momento muy íntimo. Es un tiempo que yo le voy a decir a Dios cosas que no quiero que ustedes oigan. si ustedes me escucharan orar jamás vendrían a escucharme enseñar. Yo puedo decirle a Dios cosas muy íntimas que yo tengo que compartir con usted. Una te puede hacer daño. Otra piensa cosas de mí que a lo mejor no son ni correctas. Porque no es cierto que sentimos cosas y pensamos cosas que ni siquiera quisimos pensarlas o sentirlas. ¿Sí o no? De repente uno está pensando en algo muy lindo y de repente aparece algo muy feo. De repente uno está feliz y de repente uno está somos cosas muy difíciles muy raras. ¿No es cierto? Yo veo que Dios nos dice vaya a un lugar privado un lugar de intimidad un lugar a donde tú puedas por decirlo así estar desnudo delante de Dios un lugar a donde no hay nada que tú te escondes detrás de nada. Ante los seres humanos tenemos que ser muy cuidadosos qué decimos cómo lo decimos cómo actuamos cómo cuando yo hago presentaciones públicamente yo tengo que estar consciente cómo me muevo entre los latinos soy un poco más relajado ¿Viste? Pero por lo general uno tiene que tener mucha precaución porque la gente no solamente están escuchando están mirando todo pero cuando hablamos de Dios podemos estar desnudos decirle todo estas son mis ansiedades estas son mis frustraciones estas son mis aspiraciones esto me molesta mi esposa es así o yo quisiera cambiarla así o yo quiero cambiarla de esta manera o mis hijos ay Dios me estoy me estoy explicando se requiere privacidad para estas conversaciones pesadas que solo Dios necesita escuchar ¿estamos? Jesús Jesús dice eso esta es la motivación correcta el verso 7 Jesús dice y cuando y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos ok esto tiene mucha carne aquí esto es como un bistec ¿verdad? hay que picarlo lento el que se lo traga muy rápido se puede hasta ahogar esto es como comiendo viste pícalo esto en pedazos pequeños como el cubano hace ¿cómo se llama? ropa vieja que es ropa carne mechana así eso es lo que vamos a hacer con estos versos carne mechana y orando no uséis vanas repeticiones la repetición no es necesaria aunque no es cierto que nosotros sentimos la necesidad de repetir ¿cuándo repetimos algo? todo el tiempo todo el tiempo pero ¿cuándo? ¿cuándo es que uno repite algo? ¿cuándo es que cuando quiere que pase ¿y qué más? ¿y qué más? a lo mejor cuando uno se siente que no me están escuchando ¿sí? yo me recuerdo y ustedes que ahora están criando van a usar mucho esto escúchame mírame bien los ojos mírame lo que te voy a decir oye pero tú me oyes lo decimos a veces cuando sentimos que no nos están escuchando o nos están prestando la atención que nosotros sentimos que necesitamos Jesús dice no hay necesidad de repetición porque el momento que lo oíste la ve Dios ya lo escuchó escuchó la primera vez pero también no hay necesidad de repeticiones en aquel entonces como no y como seguirá siendo a veces se han hecho oraciones prefabricadas en otras palabras alguien por algún lugar hizo una oración la vende en el mercado la vende en Walmart la vende por allá la vende por allá la vende por allá tú vas y la compras y tú repites eso pero es eso lo que tú sientes es eso lo que vive dentro de vos ve la oración es un lugar es un momento de libertad de expresión se dice que acá en Estados Unidos hay libertad de expresión pero eso no es cierto es una ideología que se vende a las masas porque si fuera verdad que hay libertad de expresión nunca el FBI hubiera estado investigando a Martin Luther King Junior Morenito que peleaba por los derechos humanos y en una época él era el hombre número uno más buscado y más analizado por el FBI eso de idea idea de que expresión libertad de expresión en Estados Unidos es parso expresión de libertad es cuando tú le hablas a Dios porque ahí tú puedes decir todo lo que hay en tu alma como dice en inglés lo lindo lo bueno y lo feo lo bueno lo malo y lo feo nosotros decimos que bonito bueno y barato también él dice palabrería no se necesitan muchas palabras grandes no hay que buscar un diccionario déjeme ver no 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 sencillez ¿ya? so aquí él nos dice cosas innecesarias pasamos al verso 8 no os hagáis pues semejante a ellos mira Jesús aquí la preocupación de Jesús es que no uno no se convierta en aquello que pretende ser santo pero no lo es en realidad ¿no es cierto? el verso 8 no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe de que cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis este verso siempre ha sido el más pesado para mi dentro de esto ¿por qué? primero que Dios Jesús dice de que cosa tenéis necesidad mira esto necesidad no antojo o sea conmigo alabaré 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 necesidad es diferente a todos ¿no es cierto? él dice Dios sabe de que cosas tú tienes necesidad aquí tenemos Dios consciente Dios quien sabe ¿ya? y Dios quien sabe discernir entre necesidad y antojo los hijos nuestros creamos cinco incluyendo un sobrino y una sobrina pero tú sabes esas etapas de 12 13 años de edad son un poco más pesadas especialmente porque están buscando su identidad quieren X ropas X zapatos tú sabes la última moda y los hijos nuestros entran en esa etapa ya los zapatos de 80 dólares no eran valios yo vestía zapatos 20 dólares de Walmart mis hijos de 80 y yo soy el que trabaja ellos no trabajan y ahora me piden uno de 200 dólares es una de estas conversaciones ¿verdad? hijo hija escucha necesidad es una cosa antojo es otra yo estoy aquí para darte lo que tú necesitas los antojos tuyos ya tú mismo hay mucho trabajo bueno la realidad es que mis hijos todos salieron trabajadores a los 13 12 13 años de edad estaba trabajando por empresarios dentro de la de la iglesia donde estamos el hijo mío Jacob no yo le gustaba la cosa muy cara y yo decía bueno Joel si tú quieres esto durante el verano tú vas a trabajar conmigo en la construcción y Joel estaba en una etapa bien pesada rebelde quería andar con los carzones por acá ¿verdad? sí se hizo trenza unos rollos ¿verdad? no se quería lavar la cabeza apestada no se quería bañar al hombre ven yo era contratista ya teníamos que hacer una casa yo me lo llevé a poner el panel de hielo ¿no? sí Joel ven con tu hermano Jacob y traje aquel panel de hielo y después agarraba los paneles de hielo y los jababa así que quedaba así y se dañaba la soja yo decía ay hijo mío si tú tuvieras sabores más más bajitos no tuviera que hacer esto pero tú quieres zapatos de 200 dólares esto es lo que cuesta ¿me explico? pero no solamente nuestros hijos se comportan así ¿aló? nosotros los adultos muchas veces nos comportamos así señor ya estoy cansado de los caballos ahora yo quiero un carro pero de lo bueno ¿eh? pero de lo bueno de última hora pero Dios dice pero no debes estar con una bicicleta no pero nosotros latinos que andar en bicicleta es de pobre ¿verdad? es mejor andar a pie que en bicicleta ¿qué te parece? ¿es de serio el asunto ¿no? ok so Dios nos presenta la diferencia entre necesidad y antojo y Dios está para entender nuestras necesidades ¿estamos? vamos a seguir para terminar ahora otra cosa las palabras no informan a Dios ojo con esto cuando usted habla usted no está informando a Dios no es lo mismo cuando yo hablo con la hermana Juana Juana conmigo nos estamos informando pero Dios no necesita palabras para información nosotros necesitamos palabras porque ya Dios sabe lo que yo necesito ahora bien si las palabras no informan a Dios y si Dios ya sabe lo que necesito entonces ¿para qué orar? ¿verdad? ahí está ¿para qué orar si las palabras no bastan? si a veces lo que yo siento y lo que yo digo son dos cosas diferentes porque aún las palabras quedan cortas no expresan no expresan algunos de ustedes caballeros entienden esto ¿verdad? cuando su mujer se sienta yo quiero hablar contigo ya tú empiezas y ella te está hablando y tú estás ajá pero ella ve lo blanco en tu mente tú no estás captando a las palabras no bastan para Dios tenemos esto entonces ¿por qué orar? yo fui a los psicólogos me pongo a analizar lo que dicen los psicólogos los que estudian analizan comportamientos humanos y hay ni consensos más o menos la necesidad de autoexpresión es una parte importante de nuestras vidas cuando no nos expresamos reprimimos partes importantes de lo que somos y nos causamos una lucha considerable y un dolor mental y emocional duradero nuestra frustración se convierte en rabia nuestro aislamiento se convierte en depresión tú te imaginas si Dios nos hubiera creado sin boca con todos los que andan enojados afuera y pueden hablar imagínate si no pudieran hablar yo lo de nubos locos afuera hubiésemos explotado exactamente unos años atrás me puse a estudiar los motores diésel no porque quiero ser mecánico eso es para Germán y los mecánicos acá pero unos motores especialmente industriales todos los motores pero mayormente me puse a analizar los motores industriales bien grandes tiene lo que se llama una válvula de escape ¿han oído de válvula de escape? ¿no? cuando el motor produce tanta energía tiene que soltar por un lugar porque si no explota la oración te da esa oportunidad si aún ustedes los caballeros que no les gustan hablar ¿no es cierto? Dios está presente para escucharlos en cualquier momento ¿estamos? ok el verso 9 Padre nuestro dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre lo primero que me llama la atención es Padre nuestro ¿cómo me voy a dirigir a esta a este Dios? Padre nuestro Jesús hace énfasis en una relación en una relación ahora yo entiendo que algunas personas tuvieron una relación muy fuerte con su papá acá en la tierra pero no confundas eso con tu Padre celestial yo sé que a veces a nuestro Padre no le compartíamos todo escondíamos muchas cosas ¿es cierto? en mi hogar yo intenté enseñarle a mis hijos que me podían decir de todo no me contaban todo obviamente pero me siento alegre de que si me contaron muchas cosas que yo no me atreví ni siquiera compartir a mi papá pero Dios nos invita a una relación dilo todo yo quiero ser tu padre Dios quiere tener una relación con vos y que tú entres con confianza decir cualquier cosa eso es lo primero que está en los cielos Dios tiene una habitación pero no solamente que 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 santificado sea tu nombre en otras palabras estoy delante de uno que no es como dar el cuando la no es como yo en otras palabras no me va a buscar no me va a ponderar no me va a rechazar no me va a ignorar no me va a echar a hacer nada ¿estamos? ¿amén? verso 10 venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra tu reino te voy hablando de tu gobierno tu voluntad estoy hablando de su visión sobre él ahora la voluntad de Dios es justicia para todos ojo con lo que te voy a decir Dios no nos llama a ser buenos Dios no nos llama a ser bueno Dios no llama a ser justo porque ser bueno si puede ser bueno eso depende de mí de mi discreción yo puedo ser bueno con él y ser malo con él yo puedo ser bueno con él y malo con él porque está mi discreción pero ser justo es que yo tengo que ser igual con él igual con él con vos con vos con vos con vos con vos igual todos estamos igual justo es la diferencia te voy a decir quien es bueno y es más bueno que Dios el diablo mira no hay un rayo porque porque el diablo te dice algo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras es más yo te ayudo es más yo te mando ayuda eso es bueno que tú hagas lo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras pero Dios no llama a ser justo ahí está la diferencia ¿no es cierto? con los recursos que hay en el mundo con los recursos que hay en el mundo entero si los gobiernos fuesen justo si los gobiernos si el gobierno en Venezuela hubiera sido justo usted no tuviera aquí usted no tenía necesidad de venir acá muchos de ustedes me dijeron ¿para qué? yo no quería salir de mi país ¿para qué? ustedes me han contado de la belleza de su país dejaron su familia ¿por qué? por la injusticia ahora el gobierno dice que es bueno es bueno como somos ¿no es cierto? con su propia familia a lo mejor por eso es que Dios dice venga a tu reino venga a tu dominio venga a tu gobierno y que se haga tu voluntad porque tu voluntad es para el mundo entero justicia para todos y no es solamente para los seres humanos es para la misma tierra porque dependemos de la tierra ¿está? como en el cielo el estándar de operación es el cielo en el cielo no hay pleito no hay coraje no hay caser no hay odio ven esa es la visión de Dios voy cerrando el verso 11 el pan nuestro de cada día darnoslo hoy pan lo necesario cada día sostén diario en otras palabras no andes con ansiedad si haz tus planes maneja bien tu economía yo he hablado con ya varios de ustedes sobre esto si ganas esta cantidad córtalo en mitad y haz tu presupuesto a la mitad ¿estamos? y ve ahorrando claro pero no hay necesidad de ansiedad porque Dios se va a ocupar de que diariamente tú vas a tener pan ahora algunos días el pan va a estar un poco más salado que otros días está conmigo un pedacito más grande otro tú vas a tener lo suficiente en otras palabras no hay lugar para ansiedad Dios se va a ocupar ¿alright? cada día el verso 12 voy a cerrar con el verso 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deodores hay dos palabras ¿sabes qué quiero que observe? perdónanos cuando yo ofendo ay que rico es que me perdonen ¿ya? pero cuando alguien me ofende a mí ¿por qué somos tan pobres de perdonar? a ese yo no lo perdono es malo a un muerto voy a regresar y voy a ver venganza no podemos ser así mira te voy a decir algo de paréntesis al que tú no perdonas tú le has dado poder de tu vida te voy a decir lo que me pasó esta semana hay un solo carril que va y un carril que viene y hay un carril a donde se estacionan los autos pues yo voy a la derecha yo hago el alto está el semáforo se puso verde yo tengo la señal hacia la derecha me voy hacia la derecha pero uno se quiere pasar por el carril a donde para estacionarse y después se enoja conmigo ahora yo tengo que hacer una izquierda me meto en el carril de la izquierda y tengo que esperar porque se va por el tarrojo este viene y se me para el lado y me empieza a decir unas cosas tan lindas muy maravillosas y yo le digo gracias gracias usted es muy amable usted es un ser humano muy precioso se le daba más gracias gracias usted es hermoso no le no le de poder a la gente en el espacio en tu alma él me estaba maldiciendo creyendo que sus palabras me iban incitando yo le desinflé el poder de sus palabras con decirle que ser humano tan bello eres vos no le de lugar a nadie a tu vida suelta los rencores suelta de nuevo y vive amén porque yo te dije que iba a terminar pero no puedo terminar me queda otra otra falsas esperanzas fíjate el 13 verso 13 y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén el verso 13 es reconocer las tentaciones y el mal sí reconozco que las tentaciones existen reconozco que el mal existe pero eso no es el final del todo en el mismo verso reconocer que hay un reino que hay poder y que la gloria de Dios está a favor nuestro estamos estoy consciente de la tentación estoy consciente del mal la tentación me puede atrapar el mal me puede hacer daño pero ahí no termina la historia está el reino de Dios está su poder y está su dolor está a favor mío está conmigo ustedes que están criando estas enseñanzas entreganse a sus hijos y a sus hijas porque lo mismo que tú como adulto luchas y sufres también tus hijos van a tener las mismas tentaciones y tienen que enfrentar el mismo mal pero hay que entregarle estas herramientas amén el 14 y 15 porque aquí dice Jesús porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial ojo con el 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Gálatas capítulo 6 verso 5 dice esto no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará está quiere bendición de Dios se le bendició quiere que Dios te perdona perdona suelta las ofensas y échalo en el ruido y camina tu vida amén gracias